...y cuando se canta de la llanta, todo el mundo se ponga a la llanta. Gracias. La llanta, la llanta, todo el mundo se ponga a la llanta, todo el mundo se ponga a la llanta. La llanta, la llanta, todo el mundo se ponga a la llanta. La llanta, la llanta, todo el mundo se ponga a la llanta. La llanta, la llanta, todo el mundo se ponga a la llanta. La llanta, la llanta, todo el mundo se ponga a la llanta. ...y cuando se ponga a la llanta. ...y cuando se ponga... ...y cuando se ponga a la llanta. ...y cuando se ponga a la llanta. ...y cuando se ponga a la llanta.